El segundo programa de Conectanos, el magazine de Canal Norte para las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios del año 2000. Este año que ya hemos dicho que es tan mágico y que lleva como tres globitos detrás de un pato más o menos, es una cosa así. Bueno, hoy tenemos un programa muy muy apretado y por tanto no podemos enrollarnos demasiado desde el principio. Así que voy a empezar presentando a nuestros primeros invitadas. En este caso invitadas que vienen de una asociación que se llama Danza, Asociación Popular y que además nos acompañan aquí y han puesto su alegría y su belleza en este nuestro set, en este nuestro plató. Ellas son Patricia García, buenas tardes Patricia, buenas noches. Ya Alejandra Godoy, ¿qué tal Alejandra? Buenas noches. Y Pilar Real que está aquí pegadita a mí más cerquita. Hola Pilar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vuestra asociación exactamente, me imagino que se dedica a la danza, claro, es una cosa que no tiene. Pero ¿a qué tipo de danza? ¿Qué es exactamente lo que bailáis? A todo tipo de danza. Hacemos un poco de flamenco, ballet, clásico español, hacemos de todo. ¿Os basáis en alguna de ellas en especial o tenéis un poco de repertorio de cada una de ellas? Zapatilla, zapato, zapato de jota, todo. ¿Y qué es lo que más os gusta así a vosotras? Bueno, a ella es el flamenco. No, a mí no. Bueno, no, a ella no. A ella le gusta la escuela bolera. Yo soy la bolera, zapatilla. Y a ti también, por cierto. A mí me gusta más el zapato, pues me bajo la zapatilla. Entonces ya es una cuestión de huevo. El zapato y la zapatilla es mucha técnica para mí. El zapato es porque es para el español. Sí, lo que no es como flamenco. Y la zapatilla más bien para ballet. Sí, cuando se refiere a zapato se refiere a que es la técnica de flamenco o incluso clásico español. Es que el clásico español es muy rico. Está mezclada las dos técnicas, el clásico, la danza clásica, con lo que es el baile español y el zapato. Oye, ¿y el baile moderno, la danza moderno la tratáis? ¿Hacéis algo? No, no porque te explico. Nosotros o ellas en concreto son todos, somos una 71, ¿no? De la asociación. Sí, 71. Actualmente 71. Va creciendo todos los años en número. Este año se han revisto 5 o 6 más. Ellos son alumnos de la Escuela Municipal de Danza o de la Universidad Popular de Sanse. Yo soy la profesora actualmente desde hace 13 años y la asociación salió en base a eso, a que un día decidimos, bueno, pues una vez al año bailamos en el auditorio, que es la representación de todos los años, pues montamos una asociación para bailar todas las veces que nos diera la gana, ¿no? O nos apetecía o no bailar según las actuaciones que fueran saliendo. Y formamos una asociación de danza con los alumnos que hay actualmente en la Escuela Municipal. Y ellas pues realmente son alumnas de la Escuela Municipal, pero la asociación es independiente. ¿Y os salen muchas danzas, os salen muchos bailes fuera de aquí, de Sanse, o es todo aquí? Es que como precisamente lo hemos hecho porque nos apetecía, pues no vamos buscando realmente actuaciones para salir. También estamos empezando casi, llevamos tres años nada más. Y el primero pues era como de toma de contacto, más bien en plan sosegado y pausado, sin tomarlo con mucha filosofía. Y bueno, lo que va surgiendo, hemos actuado en Alcobendas, en la Casa de la Cultura, pues dos años consecutivos ya para la fiesta de la Constitución y para San Isidro. Para Sanse es la segunda vez que actuamos este año en la caseta municipal. El año pasado actuamos dos días seguidos. Por cierto, sin cobrar nada absolutamente. Nada, nada, nada. Bueno, bienvenidas a conocer más que nada. Porque nos apetecía y simplemente era nuestro pueblo y dijimos, pues vamos a actuar sin ningún tipo de... El año que viene esperamos ir a Alemania, a un natal, con el pueblo hermanado. Para hacer un poco de intercambio. El intercambio que han venido este año están aquí. Bueno, de hecho ahora mismo están aquí, vamos a ayer bailar, no hayan bailado. Ayer también bailamos nosotros, a continuación. Hemos hecho varias excursiones, varias cosillas y muy bien. Y fenomenal. En principio funciona todo muy bien. Bueno, yo quiero advertirle a nuestros televidentes que no es que estén las tres ahí juntitas porque las hayamos colocado obligatoriamente, sino porque es que tenían las tres tantas ganas de salir. No, Alejandra quería que hablásemos. Alejandra intentaba hackearse. Tenemos que decir que Alejandra intentaba hackearse. Yo he querido quedarme en la silla en la bandeja. Ella como profesora de la escuela de danza ha querido hackearse, pero su... ¿Y te das cuenta? Que quería que hablaran ellas y estoy rajando yo por un tubo. Por eso yo creo que por eso en el fondo querían que salieran, porque ya te conocen. El fondo le gusta. O sea, que os ponéis allí a bailar y es ella la que dice que no, que así no, que zapateé de esta manera, de la otra. O sea, que bien. ¿Y os reunís en algún sitio o os veis directamente en la escuela de municipio? No, porque como no tenemos sede local ni tenemos nada, actualmente la sede de la asociación es mi casa. Con eso te digo bastante. Algún día tendremos a lo mejor un local, siempre y cuando nos lo cedan, porque nuestra asociación es inánimo de lucro. Entonces, lo poco o mucho que podamos recaudar de fondos es para nuestros trajes, que son muchos y carísimos cada uno. Vamos mejorándolo según vamos teniendo dinero. Este año los fondos de la asociación se han repartido entre todos los socios. ¿Tenéis algo de vestuario? ¿Qué vestuario tenéis? Sí, o bastante. O sea, que cada vez que os movéis tenéis que mover un montón de cosas, ¿no? Sí, es que al tocar los cuatro palos de la danza, el clásico español, la escuela bolera, el flamenco y el regional, pues solamente con el regional ya tienes ahí, no se sabe, en riqueza de trajes. ¿Tenéis trajes de la Comunidad de Madrid? Sí. 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 Qué bien. ¿Y cuándo vais a bailar Jotas de estas madrileñas? Sí, como eso que a mí me gusta. Jotas Seguedillas de San Sebastián de los Reyes. Tenemos las ideas de Sanse, que además son las únicas que existen en San Sebastián de los Reyes, que además las cantaba Isaura Manzano, las canta porque están grabadas y son las únicas que existen de San Sebastián de los Reyes. Y la única coreografía que yo sepa es la mía actualmente. Y donde quiera que vámosla, vamos bailando, vamos, como el estandarte. Solo falta la banderita. ¿Y cuál es el palo más difícil de los cuatro? Pues no sé. Depende de la persona. A mí me parece que ella depende más de la persona. O sea, hay gente que el flamenco se le da muy bien, tiene mucha expresión, el zapato muy bien, castellano muy bien, hay gente que es más zapatilla, más colocación de brazos, etc. Ya depende mucho también de... Como dificultad más difícil, el clásico español, porque es un compendio de casi todo. Entonces es el más complicado. ¿Y hay algún autor favorito para la asociación o bailáis música de cualquier autor? Lo que se te dice. Os da lo mismo, lo que se te dice. No, os ponen la bomba esa y la vamos a meter. Pero la bomba es un poco más que como clásico, como... Es que este verano no es una burla con la bomba. Como yo que sé qué. Oye, ¿cuándo recibís algún tipo de ayuda cuando vais, por ejemplo, a bailar a, pues no sé, a Alcovendas, por ejemplo? ¿Recibís algún tipo de ayuda para el traslado, este tipo de cosas o...? Al principio actualmente sí, al principio no. Cuando empezamos, vamos, solíamos colaborar con la Cruz Roja en residencias, etc. Más que no pararnos a conocer. Ahora ya sí, ahora nos van llamando a sitios y para fiestas nos van solucionando cosas. O si tenemos que ir a algún pueblo para ganarlo a tocar, etc. Pero vamos, si también bailamos sin pagar, sin cobrar, no pagar. Actuaciones desinteresadas bastantes. Colaboraba para el pueblo saharaui y para la Cruz Roja, ni se sabe la de veces que hemos colaborado. O sea, nuestro objetivo no es cobrar, nuestro objetivo es bailar. Y aparte de eso sí nos dan ayudas y subvenciones para paliar un poco el gasto de los trajes. Es un fenómeno, claro. Para los trajes lo que queremos es bailar y nada. De hecho tenemos talleres creados en la asociación para recaudar fondos, pues talleres de sevillanas, de flamenco, de cosillas de esas, pues para recaudar más fondos para los trajes, para 71 personas, ponle a hacerles trajes. ¿Ponéis a las 71 personas al mismo tiempo en escena o eso es muy complicado? 71 son socios, pero vamos, digamos bailarines somos 20, no llega a 25. No, 25 nuestra clase, hay como tres tipos. O sea, 50 y tantos bailarines. 50 y tantos bailarines, pero vamos, los 70 son socios y los 50 y tantos serían bailarines. Alejandra, ¿cuál es la coreografía más complicada que has montado? Pues no lo sé, porque como las monto todas en verano y me vuelvo loca, me pongo a escribir encima de la cama con chuletas y todo, bueno, y me encierro. Bueno, no sé, es que todas son fáciles, fáciles para mí son más las Jotas. Porque quizá tengo más referencias y tengo más conocimientos de Jotas por el otro, es más coreográfico, tienes que estar pensando. Pues también es limitado, porque nosotros dependemos también de las aulas de la UP, vamos, del patronato. Y aparte que son muy saturadas, los alumnos de la escuela municipal son ciento y pico ahora mismo. Y tenéis en la escuela salas suficientes, espejos preparadas para poder hacer barra y todo eso lo tenéis perfectamente. Sí, claro, están saturadas las aulas.